Yo vengo de todos los lados Venimos de todas partes Yo vengo de todos los lados No vine a quitarte nada Venimos a crecer contigo No vine a quitarte nada Trabajo de día y de noche El sol se acuesta en mi espalda Conmigo traigo esperanza Alegría y sufrimiento Conmigo traigo mi alma Y un pedacito de aliento Las huellas que se quedaron A lo largo del camino Son parte de las historias Que encuentran nuestros vecinos Yo vengo de todos los lados Venimos de todas partes Venimos a crecer contigo No vine a quitarte nada Antes de juzgarme a mí Debes revisar tu historia No vine a quitarte nada Que tú viniste primero La huella que se quedaron A lo largo del camino Son parte de las historias Que cuentan nuestros vecinos Yo vengo de todos los lados Venimos de todas partes Venimos a crecer contigo No vine a quitarte nada No vine a quitarte nada La tierra nos vio nacer También nos verá morir Lo poquito que vivimos Vamos a pasarla feliz ¿Qué harás con excluirme? ¿Qué harás con excluirme? Pregúntale tu conciencia Pregúntale tu conciencia Estamos a fluirme en dipartirme Lo, que la gente que está haciendo Lo, ¿Qué harás con excluirme? Lo que no es necesario Tenemos que aprovechar Lo que no esoser No, es que no es posible Lo que no esverano Lo que no es conseguir Lo que no es perder Lo que no esoler Tu amor fue algo especial, tu amor llegó más profundo, a mi corazón que las aguas del mar Tu amor fue tu fronteras, mi distancia en la carretera, por eso sé que en algún rincón si tú quedas Algo que era de mí en ti, algo que era de nosotros, algo que era de aquellos días en que nos volvíamos locos Podrás decir lo que quieras, podrás intentarte otra vez Pero lo que no podrás hacer es borrarme de tu mente y de tu piel Tu amor me supo a pecado, hasta se haya exiliado Tu amor estuvo presente y hoy está en el pasado Pero algo que era de mí en ti, algo que era de nosotros Algo que era de aquellos días en que nos volvíamos locos Podrás decir lo que quieras, podrás inventarte otra vez Pero lo que no podrás hacer es borrarme de tu mente y de tu piel Podrás decir tantas cosas, no digo que no sean verdades Pero puede ser que no sean verdades, pero puede ser que sea la verdad no lo que es sino de lo que tú quisieras A mi muñeca más de lo que tú quisieras Hoy recuerdo yo, cuando era pequeñito Pedro y yo andábamos juntos, marroteando por el río Subirá y la mía, parecían a una sola Nos pasamos el día, en la escuela y en la loma Pero luego todo, luego todo fue cambiando Pero se fue la ciudad y yo me quedé en el campo Y de oportunistas se puso a politiquiar Tiene todo de la nada, de la noche a la mañana Hoy tiene millones, yo no sé lo que vendió Si lo que tiene es un cargo que el gobierno no nos provocó El favoritismo da en la nuestra sociedad Cuánta gente como Pedro, millonario no se llama Las instituciones, aquí son víctimas privadas Aquí todo el que cree que hace lo que le da la gana Aquí mi pueblo sufre, más que una simple vida En busca de su sustento, solo se nos va la vida Se nos va la vida, encima de un motoconcho Aguantando sol y lodo, para poder vivir Se nos va la vida, tirado en el hospital Sin sanos ni educación, donde vamos a parar Se nos va la vida, a todos los cuboneros Corren bajo el agua cero, para poder vivir Se nos va la vida, a los de la zona franca Que trabajan y trabajan, pero no nos pagan nada Este pueblo necesita Y una nueva sociedad Donde exista la justicia y el bien No se nos va la vida, a los de la zona franca Y tú que eres ciudadano en el mar Abre los ojos ya Latinoamérica Abre los ojos ya Y usted Abre los ojos ya Abre los ojos ya Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias ¡Aplausos! ¡Aplausos! Vi de frente la verdad Vi quebrarse partes de mis sueños Mi primo gesto me invitaba a caminar Por el bronzo por la gata A conocer Y a disfrutar De la ciudad Pero fueron Pasando los días Y tuve que volver Volver De la casa de Roselfina Tuve que volver A la casa de Roselfina A sentarme en el sofá A comer De su comida Con un salto de tristeza Y tres gotas de alegría A charlar con Briceballos De las dos De la vida De la vida Pasaban los días Todo se tornaba igual Con promesas Incomplidas Y una verdad Media Y siguieron Pasando los días Pasando los días Y tuve que volver 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 A la casa de Roselfina Tuve que volver A la casa de Roselfina A sentarme en el sofá A sentarme en el sofá De su comida Con un salto de tristeza Con un salto de tristeza Con un salto de tristeza Y tres gotas de alegría Hace en la noche A sentarme en el sonido De las dos Hace una bebida Puebla ¡Gracias! 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 En tu belleza y es que se me ocurre decirte bonita, bonita, bonita y nada más, se me ocurre darte una florecita, una florecita y nada más, se me ocurre darte una florecita, una florecita y nada más, se me ocurre darte una florecita y nada más, en diferentes versiones, como alma de mano en mano, como la gloria, como el pecado. La gloria, la gloria, la gloria, dice que la gloria, yo no quiero, mi bien, solo la mente, y posee esa complicación, Que cobrará mi cabeza Y a tu olor estoy No son las estrellas No quiero ni a pensar Seu amor no será para mí Seu amor no será para mí No, no Yo quiero danzar con usted esta noche Yo quiero hablar de ti Yo quiero que se siente que te amo, que te amo Yo quiero hablar de ti 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 ¡Aplausos! Aplausos Aplausos No será para mí No quiero pasar como si esto me tiene Estamos locos, es que loco por ti Te me dicen poco de mí Me haces bien, me haces mal Ya no sé cómo evitar Ese amor me va a matar Te me dicen poco e incrementaste esa pena Agudizaste mis problemas Y hoy por ti estoy muriendo Me nadaré Tanto te quise Conocerán Me siento extraño Si no estás aquí Es que tú ¿Cómo me dices? Me quitaste Es que tú ¿Cómo me amaste? Me mataste Me mataste Me mataste Me mataste Me mataste Te me dices ¿Cómo me mataste? Como no lo sabía Como no lo pensé Como no lo imaginé Te bendice, hombre, me haces bien, me haces mal Ya no sé cómo evitar ese amor me va a matar Te bendice, hombre, te inventaste esa pena Ajudizaste mis problemas Y hoy por ti estoy muriendo Ajudizaste mis problemas Y hoy por ti estoy muriendo África viene cruzando el mar Quiere encontrarme, quiere encontrarme Quiere encontrarme, quiere encontrarme África viene obligada No tiene mi casa, ni su familia, ni libertad África viene cruzando el mar Cuida la casa, siempre la tierra Y no quiere entrar Y no quiere entrar África vino África vino Y ahí está África viene cruzando el mar 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 La vida eterna, la vida eterna, la vida eterna. 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 La vida eterna. La vida eterna, la vida eterna. 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 eine hadert dra. la vida eterna. Un formato diferente. Espero que la disfruten así. Está lloviendo y va a volver a llover. Yo no quisiera que llueva porque yo te quiero ver. Está lloviendo y va a volver a llover. Yo no quisiera que llueva porque yo te quiero ver. Está lloviendo el cielo en medio de la carretera porque yo te quiero ver. Yo no quisiera que llueva si la lluvia fuera flor y tan para mi camino. Yo te la daría todita para cambiar mi destino. Está lloviendo y va a volver a llover. Yo no quisiera que llueva porque yo te quiero ver. Está lloviendo y va a volver a llover. Yo no quisiera que llueva porque yo te quiero ver. Está lloviendo y va a volver a llover. Yo no quisiera que llueva porque yo te quiero ver. Está lloviendo y va a volver a llover. Yo no quisiera que llueva porque yo te quiero ver. Y aunque la lluvia no pare, yo seguiré mi camino porque yo te quiero ver. Para compartir contigo son tus ojos de palpera. Tu colita de caballo y tu boca de media luna. Me tiene enamorado. Está lloviendo y va a volver a llover. Yo no quisiera que llueva porque yo te quiero ver. Está lloviendo y va a volver a llover y va a volver a llover. Yo no quisiera que llueva porque yo te quiero ver. Le prendí y dicen que la lluvia no paraba de caer. Que cae en tu rostro, cae en tu pelo, cae en el norte, cae en el sur. Le prendí y dicen que la lluvia no paraba de caer. Que cae en tu rostro, cae en tu pelo, cae en el norte, cae en el sur. Le prendí y dicen que la lluvia no paraba de caer. Le prendí y dicen que la lluvia no paraba de caer. Que cae en tu rostro, cae en tu pelo, cae en el norte, cae en el sur. Cae en el espacio donde te encontrabas tú. Que estás en la carretera, en media lacera. Lleve por tu amor, llueve sin tu amor. Lleve de tristeza, llueve de alegría. Lleve vida mía. Lleve de dolor. Lleve, ay lleve, ay lleve, ay lleve, que está lloviendo por tu amor. Lleve, ay lleve, ay lleve, ay lleve, que está lloviendo por tu amor. Está lloviendo y va a volver a llover. Yo no quisiera que llueva porque yo te quiero ver. Muchachito de campo, mi flor de colombo. Pásate conmigo, no lo pienses mucho. Te ofrezco un novil más que natural. Andando entre rosas, entre el cafetal. En la madrugada, el cantar del gallo. En la mañanita, montar a caballo. Para ti yo tengo toda mi bondad. Y sé que en mi rancho sé que nada te faltará. Y si me dices sí, yo me comprometo que todos los años se hagan mi siesta. Y nos casaremos con ropa y con humo y la vida entera. Dormiremos juntos, que por Dios mi vida no me mortifiques. Anda dime sí, que tengo que irme. Para ti yo tengo toda mi bondad. Y sé que en mi rancho sé que nada te faltará. Para ti yo tengo toda mi bondad. Y sé que en mi rancho sé que nada te faltará. Para ti yo tengo toda mi bondad. Y sé que en mi rancho sé que nada te faltará. Para ti yo tengo toda mi bondad. Y sé que en mi rancho sé que nada te faltará. Para ti yo tengo toda mi bondad. Y sé que en mi rancho sé que nada te faltará. Y sé que en mi rancho sé que nada te faltará. Y sé que en mi rancho sé que nada te faltará. Y sé que en mi rancho sé que nada te faltará. Y sé que en mi rancho sé que nada te faltará. ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 meteoró acontecer mire dónde vas Dímelo tú y mamá ¿Dónde te hablarán? Consuelo no quiero No quiero pisar el solo No hay poema que le escriba Es de sentimiento Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video